Tenemos muchas respuestas. A ver, primero vamos a mandarles un saludo, ¿no? Un saludo a los alumnos del Colegio Anáhuac de Tuxpan, Veracruz. Alumnos de segundo, tercero, cuarto y sexto aprendieron a usar Twitter. Y están viendo el programa ahorita. O sea que, saludo, saludo a los chicos del Colegio Anáhuac. Pónganse a leer, chicos. Pónganse a estudiar. Ese es mi consejo, la verdad.